Ocho y media de cada diez personas que atiende Cruz Roja son trabajadoras o trabajadores pobres. Esto significa que tienen grandes dificultades para llegar a final de mes y algo mucho más grave. El 26% no puede tomar las proteínas que necesita durante la semana, es decir, no tiene la posibilidad de tomar ni pescado ni carne. El 46, casi el 47% sufre la pobreza energética, es decir, no puede poner la calefacción o no puede suar los electrodomésticos. Estos aspectos que estamos comentando tienen un impacto directo en la salud. Si no puede poner la calefacción tiene otro tipo de afecciones y esto lleva muchas veces no solo a enfermedades físicas, sino también a altos porcentajes de depresión o de ansiedad. El día 27 de noviembre presentaremos un estudio que hemos realizado para conocer en profundidad los problemas de salud que aquejan las personas que atiende Cruz Roja.